Apoyamos estas magníficas jornadas con una ayuda, una subvención de actividades de información y promoción de productos agroalimentarios. Esta ayuda tiene como objetivo promocionar el recurso alimentario característico de cada municipio, que en este caso es bastante claro, que sean actos que atraigan visitantes, que viendo el éxito que ha tenido en las jornadas anteriores, pues está claro que cumple su misión y que proporciona información a los consumidores. Como luego nos contará la alcaldesa, hay muchas actividades dedicadas a esto, catas, maridajes, distintas actividades. Se trata de una ayuda que dispone de un presupuesto de 372.000 euros, dividido en 162.000 para ayuntamientos y 210.000 para asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, de las cuales al ayuntamiento de Autol le han correspondido 35.865 en esta edición. Se trata de una pequeña ayuda al ayuntamiento y al sector del champiñón y la seta, un sector que emplea casi 2.600 puestos de trabajo, que tiene una facturación de 250 millones de euros y que produce unas 77.000 toneladas de champiñón y seta. Es el segundo sector en importancia económica en La Rioja. Esta ayuda se enmarca dentro del plan estratégico que estamos trabajando para el sector, de otras ayudas de organizaciones de productores de fructas y hortalizas y dentro de la adaptación que estamos haciendo de toda la normativa para que puedan beneficiarse de distintos fondos europeos como el FEADER. Estas jornadas que son muy importantes para nuestro municipio, para el sector y también para La Rioja, porque estamos hablando de un sector primario, champiñón y seta. Como bien decía el director, genera muchos puestos de trabajo, un sector que ahora mismo no está en sus mejores momentos y que bienvenida sea toda la divulgación, bienvenida sea toda la promoción y bienvenida sea toda la puesta en escena favorable a un sector que genera empleo, que produce en esta tierra un producto kilómetro cero. Yo siempre digo que trabajar con el champiñón es fácil, trabajar con el sector es fácil, es un producto generoso porque es un producto accesible, barato. De hecho, se demuestra en estas jornadas, en las recetas culinarias de todos los establecimientos hosteleros, desde el jueves hasta el domingo, Autol, yo siempre lo digo porque me encanta decirlo, huele a champiñón bien elaborado, a champiñón y seta puesto en la mesa para todos aquellos visitantes que nos visitan, que son miles de todo el territorio nacional y que vienen siempre amparados por ese gusto culinario de poder comer champiñón y setas variadas de cultivo, siempre hablamos de setas de cultivo, que se cultivan en Autol, que se producen en Autol y en La Rioja. Autol, Pradejón, Ausejo, que son los tres pueblos productores, mayores productores de España y creo que somos los cuartos de Europa a nivel europeo. Es muy gratificante, primero, contar siempre con el Gobierno. Llevamos 14 años organizando estas jornadas en Autol y siempre hemos contado con las ayudas, por supuesto, del Gobierno, si no fuera así sería imposible hacer frente a cuatro días de actividades variadas y costosas, porque cada año nos cuesta más dinero organizar estas jornadas y yo siempre cuento con el Gobierno de La Rioja, que para mí, como alcaldesa y como ayuntamiento que organiza un evento de este calado, si no fuera por ello sería imposible contar con los recursos solos municipales para poder organizar estas jornadas. El jueves es la presentación oficial a las ocho de la tarde en el auditorio de Autol, en el que estará todo el sector, tanto en fresco como en conserva y además estará también el Gobierno de La Rioja, estarán también representantes culinarios importantes a nivel regional y nacional, estará con nosotros, oye, un orgullo además contar con Lorenzo Cañas en la mesa de la presentación de las jornadas, que para nosotros es muy importante. Es muy importante para nosotros que personajes tan profesionales y tan importantes como Lorenzo Cañas, el año pasado también estuvo con nosotros, espera, que se me ha ido el nombre, el de Zcaray, que se me ha ido el nombre, por favor, nuestro Francis Paniego, que es importantísimo para nosotros contar con él y contar con esos cocineros de lujo que manejan también los elementos y que nos ayudan a promocionar este sector, a promocionar este producto y a poner en primera línea de importancia a un sector que no lo está pasando nada bien. El jueves es la presentación, el viernes la actividad estrella va a ser esa cate a maridaje para 400 personas, cuidado que meter a 400 personas en una carpa no es nada fácil y poder ofrecer tres pinchos con tres vinos de Marqués de Reynosa, siempre la bodega cooperativa de Autol está presente en todos nuestros eventos y nos ayuda muy bien a promocionar todos los productos junto con el suyo y el sábado, ese día importantísimo para todos nosotros de la comida en la calle, Autol se disfraza, nos colocamos más de 150 personas voluntarias, los delantales, los fogones, en plena calle y se cocinarán alrededor de 21 formas diferentes de cocinar el champiñón y la seta, insisto, 150 voluntarios, pertenecientes al sector, tanto en fresco como en conserva, asociaciones, colectivos, concejales, gente amante del delantal y de los fogones y es muy importante para nosotros poder ofrecer esos veintitantos platos diferentes cocinados en la calle, todo el mundo nos va a ver cocinar y luego poder degustar en plena calle, música, gastronomía, paisaje, tierra, es lo que se produce, es lo que se vive en estas jornadas, cuando nos llaman de diferentes puntos de España para poder venir este fin de semana siempre nos dicen lo mismo, que nunca fallan a esta cita porque lo que viven en estos días con nosotros es sobre todo buena cocina, tierra, olor y sabor a tierra y poder visitar una parte de la Rioja que a veces no es la más conocida, la Rioja Baja, nuestros municipios, que es muy importante para nosotros también poner en valor nuestros municipios, la Rioja rural, los pueblos, trabajando conjuntamente con el sector, en este caso de la mano siempre, siempre del sector, tanto en fresco como en conserva y para nosotros, desde luego como ayuntamiento, esta es la 14 edición ya, seguiremos con muchas más y seguiremos siempre diciendo alto y claro que el champiñón es un producto riojano, un producto 100%, que lo que se trata con estas jornadas además de dar a conocer nuestra tierra es aumentar el consumo, que es de lo que se trata, el consumo a nivel europeo está en 4 kilos por persona y año y yo creo que en la Rioja o en España no pasamos de 2, no llegamos a 2 kilos, si aumentáramos el consumo, eso significa que habría más puestos de trabajo, significa que habría más producción, más inversión y sobre todo más tranquilidad y más seguridad en el cultivo. Un llamamiento también a los jóvenes emprendedores, a los hijos de los championeros, que es muy duro trabajar en el campo y es muy duro trabajar en los cultivos, pero también es muy bonito si todo fuera como hasta ahora, quiero decir que un llamamiento también a todos los hijos de championeros que sigan con ese emprendimiento, que sigan con ese empeño de sus padres de sacar adelante un sector tan importante para la Rioja y para todos nosotros y desde luego nosotros como ayuntamiento y no tengo ni duda también como gobierno, ahí vamos a estar siempre de la mano con ellos, trabajando, promocionando, divulgando y poniendo en valor nuestra tierra, nuestro producto y a nuestra gente. Nos espera un fin de semana muy intenso, muy rico, lleno de muchísimas actividades y es que el otoño ha venido y qué mejor que inaugurarlo con las jornadas de la seta, el champiñón. Es verdad que ahora más que nunca en otoño siempre se aboga por las setas, pero recordar que es un producto que tenemos los 365 días del año, no hay que olvidar eso, y que no solo es champiñón blanco y la seta típica, sino que hay muchísimas variedades, hay cultivadores aquí en la Rioja que están apostando, innovando por nuevas variedades y lo que traen consigo las jornadas es darle valor a ese producto, mostrar la versatilidad que tiene, todas las formas de cocinarlo, infinidad de propiedades. Y no nos olvidemos tampoco de que cumple con las tres Bs, es bueno, es bonito y es accesible a todos los hogares. Entonces, yo recuerdo que el año pasado Katy dijo que teníamos que pasar de ser una guarnición a ser el plato estrella, a ser un primero contundente y creo que este tipo de actividades son las que lo promocionan. Este año además, y se lo comenté a Katy, el sábado es el Día de la Cocina en la Calle, yo el año pasado fue la primera vez que estuve, me encantó. O sea, cómo estaba volcado el pueblo, las distintas formas de comer el producto. Al final, sí, yo tengo cultivos de champiñón, como champiñón, pero siempre o al ajillo o al horno, lo básico. Es verdad que el año pasado lo pruebas tipo gulas, con morro, en croquetas, con ciervo, miles de formas distintas. Entonces, este año, aprovechando que estamos en una campaña europea de promoción del champiñón y de la seta, vamos a traer a un cocinero, a un influencer, porque ahora todo se mueve por las redes sociales, entonces hemos aprovechado, hemos contactado con él, viene desde Andorra en el sábado para poder estar con nosotros, ver la cocina en la calle, ver lo que es el sector desde dentro. Lo llevaremos a ver cultivos, a ver plantas de compost y sobre todo a disfrutar de cómo se vuelca un pueblo, porque he de reconocer que lo que pasa en Autol solo ocurre en Autol, cómo se involucra a todo el mundo en participar de manera altruista y gratuita. Yo agradezco que se vuelque por nuestro sector. Entonces, desde aquí, lanzar un mensaje de que todos sois bienvenidos, da igual de dónde vengáis, aprovechar estos cuatro días que tenemos de puente, de descanso, para conocer nuestro producto y una tierra que es formidable. No nos olvidemos de que el vino, La Rioja Alta, siempre ha estado ahí, pero yo creo que la tríada nuestra de pueblos, Autol, La Rioja, Hoy, Pradejón y Ausejo, pues creo que hay que darles valor y qué mejor que con estas jornadas y con nuestro precioso producto.